Vamos a ver cómo funciona esto, que no sabíamos lo que era. Tiene puesto unos unicornios y unas caritas. Os voy a dejar la cámara por aquí. ¡Uy! ¡Se ha cortado la luz! Y esta es que mirad qué cucada. Esta cera con cabeza de unicornio. ¡Qué chulada! Le doy vuelta mi chifra. Porque es que esta broma es parecida con la que escriben en Harry Potter. ¡Hola, banditas! Bienvenidos a mi canal. Mirad cómo estamos. Y es que hoy grabamos porque os pongo en situación. Bueno, resulta de que hace unos días subíamos un vídeo con este material escolar a YouTube. Y decíamos que si ese vídeo llegaba a los 300 likes, os enseñábamos y abríamos todas estas cositas. Por ejemplo, estos lápices que tienen puntas y llenarco iris. ¿Qué más teníamos por aquí para abrir? Gomitas como estos. ¿Y estos que se equivocaron? Estos que son troqueles. Eso me hace falta los lazos de regalo, chicas. Traer un lazo de regalo. Vamos a ver cómo funciona esto que no sabíamos lo que era. Si acabáis de llegar al canal porque os gusta el tema manualidades o os gusta el tema de cositas de material escolar, deciros que os suscribáis ya, 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 ya. Y que no olvidéis activar la campanita para que no os perdáis ninguno de estos vídeos. ¿Eso? Ese mismo. Y una tijera también me hace falta para cortarla. Bueno, mirad, ya labios pintaditos que te parece otra cosa. La verdad es que con esta luz parece que estoy súper maquillada, pero no estoy tanto, ¿verdad, chicas? Se ve muchísimo este color en la cara. Sí. En la cámara. Este confeti, ¿vale? Que estáis viendo por aquí, que no lo vamos a abrir porque es que es tontería ya que no tenemos que utilizarlo, ¿ves? Aquí tenemos más, como este, como este y como este. Y ahora os voy a enseñar para que lo utilizamos nosotros. Me voy al tema de los libros del cole de las chicas a ver quién tenía más puesto. Y os lo enseño. Mirad, por ejemplo, este de alillas. No, este de alillas. ¿Veis? Tiene puesto unos unicornios y unas caritas. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos nosotros. Entre el forro que le ponemos para proteger el libro y el libro, pues ponemos unos poquitos de emojis y hacemos una decoración en nuestros libros escolares súper chula y súper diferente. Porque la verdad es que ¿vosotros habéis visto algún compi que lo lleve? No. Y nosotros, yo tampoco. Eso se nos ocurrió a nosotros un día y desde entonces lo estamos haciendo siempre. Y ahora vamos a empezar abriendo. ¿Qué abrimos, chicas? ¿Qué os apetece abrir? Esto. Venga, pues ábrelo. Y pintamos. Venga. Esos eran unos rotuladores de marcar. ¿Vale? Unos marcadores florezolitos. ¡Oh! Venga, tú marcas uno y la hermana marca otro. No, coge. A ver. Mirad. Mira, coge uno. Parecen como barrita de chuche. Como si fuese... Mira, mira. Mira, mira. Sí, mira. Y se abre. Esto es como si fueran unas pastillitas liadas en papel. A ver, ¿cómo pinta eso? ¡Vualá! ¡Qué colores más chulos, ¿no? Por si os ha gustado lo que hemos comprado, ya sabéis del vídeo anterior, que son de Teddy, ¿vale? Y son cositas, por ejemplo, esto costó un euro los cuatro marcadores. Venga, chicas. Nueva cosa que vamos a enseñarles. Venga, estos. Vamos a abrir. Sí. A ver, por un lado pintan, ¿verdad? Por un lado pintan y por otro... Y a ver, por el otro... Mirad, qué chulada. A ver, Alilla, el tuyo. Un coche. ¡Anda! Qué chulo. Bueno, pues como estáis viendo, son también marcadores y subrayadores. ¿Qué es lo que os decía? Alilla ya en muchas ocasiones tiene que ir subrayando, haciendo sus esquemas. Y todas estas cositas le vienen súper bien porque le ayuda a eso, a darle forma. Bueno, Alilla se va a poner a dibujar una silla. Bueno, venga. Otra cosita más para enseñarles. ¡Oh! Muy bien. ¿Has visto cómo se puede? Vale. Me he arrancado todo. A ver, chicas, voy a dejar la cámara por aquí. ¡Uy! ¡Se ha contado la luz! En directo, aquí en vivo y en directo, han saltado los plomos. Mirad, qué bien. Pues nada, nosotros vamos a darle a luz. Volvemos a tener luz y ahora mirad lo que se están enseñando estas chicas. ¡Wow! ¡Qué chulito está esto! ¡Uy! La agrapadora ya la ha roto. Bueno, mira. El desmontable. La gomita desmontable que nosotros enseñábamos en el vídeo. ¿Vale? Por aquí tenemos un fiso. Esto es una mochilita del cole. Y esto. Esto es una agrapadora. Y esto es un sacapuntas de ala. Y esto es un sacapuntas de esos que iban en mesa. ¿Cuántos nos costaron, chicas? Que le habéis roto todo el papel. Todo, todo, todo. Un euro. Eso. Mirad. Un euro que costaba. ¿Valimos la cera? Vale. Venga. Ten cuidado. Vamos a pintar con estas ceras que son también... Ya sabéis, todo lo que estáis viendo aquí es de Teddy. ¿Vale? Y esta es que mirad qué cucada. Esta cera con cabeza de unicornio. Con cuidadito. A ver, Lilia. Oye, pues parece que pintan bien, ¿no? Pero es que tengo que pegarlo muy flojo. Parece que es para colorear, Lilia. No es para pintar. O sea, no es para escribir. Bueno, pues mirad. Esto nos costó 2,50. ¿Vale? Acordaros que Teddy el precio grande no es el de España. El de España es este de aquí abajo. Que abrimos los lápices esos que nos costaron un euro. Pues venga, abrimos lápices arco iris. Anda, que yo me creía que eran solo de un color. Mirad, ya están abiertos por ahí abajo. Y ahora ya empezamos, sacamos uno. Como veis, dependiendo de cuándo se le vaya sacando la punta, el color va variando. A ver. También costaron un eurillo. ¡Qué chulo! A ver cómo va escribiendo y cómo va coloreando. Estas cosas. Mira, voy a hacer un corazón raro. ¡Qué chulada, ¿no? Ajá. A ver, Lilia, colorea ese corazón. Para que vean cómo va cambiando de color el lápiz. Mira. ¡Qué chulada! Yo te doy vuelta. Mi chifra. Y va cambiando el color. Venga, y ahora... A Lilia nos abre estas gomas. Y a Lilia nos abre estas. Venga, a ver. ¿No los enseñáis? Oye, yo ya he hecho un agujero. Mira qué bien. Oye, chicas. ¿Vosotros os gusta abrir material escolar? Hombre. Pues mientras veis, eso lo que haces yo me ha gozado bastante. Mirad. Si este vídeo llega a los 500 likes, os hacemos un haul de material escolar súper original. Para nada visto. Que muy poquita gente va a tener o lo habrá visto antes de que subamos este vídeo. Así que todo el mundo a darle like, a compartir. Y ya sabéis, cuando lleguemos a los 500 likes tenéis nuevo vídeo de material escolar. Pero de cosas súper raras. Que no habéis visto jamás. Así que ya está abierto. ¿Ya está abierto? Pues venga, que le vuelva a dar la vuelta a la cámara. A ver, Lilia. Enséñale esa goma. Oh my god. Like. Eso es lo que tenéis que hacer y darle a este vídeo un like. ¿Verdad, chicas? Sí. Súper mega like. Y Lilia, ¿este ya lo has roto, hija? Sí. Bueno, es que no van encajadas, se despegan, ¿vale? Bueno, pues ahora vemos las de Lilia. Que estas sí ya las teníamos por casa. Este cactus. Y es que mira, se desmontaban. A ver, enséñale cómo se desmontan. Mira, esta. Por ejemplo. Ahí va. Mira, se desmontan así. Y se vuelven a montar. Parece una calabaza verde. Sí. Una calabacita, una flecita. Bueno. Oh. Venga, vámonos a otra cosita. ¿Qué cosita abrimos ahora, chicas? Algo rápido. ¿Por qué estoy nerviosa? Venga, algo muy rápido. Venga, eso. Lo que estaba pensando. Así. Vamos haciendo otro por aquí. Oh. Venga, y ahora sí. Ay, mira qué chiquitina. Chilo. A ver, pintamos. Vale. ¿Cómo pintan? Bien. ¿Sí? Chulo. Pintan bien. Venga, y ahora vamos a abrir los troqueles. Los troqueles. Este de aquí. O perforadores. A ver, a ver. Ahí va. Voy a hacer de mini. Venga, a ver. Mini. Miki hace... Trich. Muy bien, Lilia. Venga, otro más. A ver, a ver, a ver. Wow. Mini. Mini. Ahora... Miki. Miki. Muy bien. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es para hacer algunos trabajitos y algunas cositas. Y aparte, todo esto que cortamos, si lo hacemos con unas hojitas de plástico, podemos hacer un confeti. Bueno, pues aquí tenemos a Mini, la mano de Miki y a Miki. Toma, Lilia. Y abre unas panditas tú también. Uf, nos estamos peleando. A ver. Os gusta abrir cositas de materiales colares, eh. Ay, que bonito. ¡Qué mono! ¿Se abre? Hombre, es una goma desmontable. Qué chulada, ¿no? Esto sirve para Barbie. Cuántas panditas. La familia pandita. Es verdad. La familia panda, mamá. Sí. Mamá, papá, Lili, Lilia. ¿Y el que sobra? Pues la coco y la catata. Pues ya está. Pues la coco y la catata. Bueno, pues estos también están ya abiertos. A ver, chicas, abrí vuestras plumas. Vale. Que yo les voy a enseñar estas cositas. Mirad. Tengo un fijo, Lilia. Ya. Coffee House. A mí no hay fijo, que se me resista. Coffee. No hay fijo. Original. Listo. Tengo una tijera. Coffee, 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 coffee. Coffee, coffee, coffee. Y coffee premium. Bueno, pues mirad. Eso tenían las chicas muchísimas ganas de tenerlo. No sé por qué, chicas. ¿Por qué tenéis tantísimas ganas de tenerlo? Porque es que esta pluma es parecida con la que escriben en Jorri Potter. Ah, mira. De la lechuza. Esto es como que le dan una pluma, la lechuza, y cogen tinta y pintan. Ah, vale, gracias. Bueno, pues aquí, estas chicas pintando. Pintan bien, ¿no? Mira. Pues sí, pintan bien. Pues venga, y ahora seguimos abriendo cositas. A ver qué cositas más tenemos por aquí. Yo voy a abrir mi mini agenda. Mi agenda. Y mi dedica de sacapunta S era para tu hermana. Pero bueno. Bueno, a ver. Se comparte. A ver, le voy a quitar este. Se es muy rara. Como lo abro, soy un poco rara. Y además tiene un hilito. Para separar por donde vas. Sí. A ver, Lili, ¿ya se saca puntas? ¡Ay, tiene aquí! Venga, esa libreta, que la doy igual. Que esa sí, ya la veo yo más de agenda. Las dos sirven de agenda, ¿vale? No. Ya no la habrá bolido. ¡Eh, guay! ¡Ay, que pone mal! ¡Que pone mal! Y ahora vamos a abrir esto. A ver esto cómo funciona. Esto ya le he dicho a las chicas que no merece la pena. Porque como son rueditos muy chiquititos. Digo, tampoco traen mucha cantidad. Y se ven súper bien. Esto también. Ya solo nos quedaría abrir esto. Fiso es lo mismo. Lo que os decía. Luego ya cuando ponemos nuestro material escolar. Y hagamos la vuelta al cole y todo eso. Enseñaremos todas estas cositas también. ¡Ay, que chupo! ¿Ya? Bueno, queda eso. Y más cosas. Y queda esto. Pero si es que esto ya es fácil de verlo. Además, esto por ejemplo también os vamos a enseñar a utilizar. Cuando tengamos los libros de texto. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Y vamos a abrir esto. A ver, estamos ya por aquí. Y vamos a abrir esto. Que no sé yo muy bien para qué servía. Si ya lo veíais en el vídeo anterior. Me costaba 10 céntimos. Que por eso lo compré y decía que era para las cintas. Yo no lo sé. Yo... A ver, si hay alguien por ahí que lo tenga y sepa utilizarlo, que nos lo diga. Aquí está. Cortamos un trocito. Y ahora yo deduzco que esto es para cortar. O sea, para hacer tiras finitas. O sea, con este precisamente esta cinta no sé si nos va a valer. ¿Veis? Yo creo que es para esto. Lo que pasa es que claro, como esta cinta es muy pequeña, pues no se nota. Este es más ancho. Vamos a ver este. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora para el otro extremo. Lo volvemos a poner aquí. Intentamos coger la mitad de uno aquí. ¿Veis? Se rompe. Y se corta. Bueno, pues ya hemos descubierto para qué servía esta cosa. Así que, por ejemplo, si hacemos un regalito. Truquito que os voy a enseñar. Siempre para rizarlo, hacemos así. Que yo creía que era para lo que servía. ¿Vale? Entonces, ahora lo que esto nos sirve es para cortar esto en tres partes. Vamos a buscar la marca. ¿Cómo está? A ver. Aquí. Apretamos, tiramos y mira. ¡Qué chulo! Ha cambiado. Así es como ha quedado. Bueno, y ya por último, esta pluma. Que me hacía mucha gracia porque en el vídeo anterior había gente que decía que el lettering no se hace con esto. ¿Qué se hace con los rotuladores? Ya no se te ve. Deciros que los rotuladores han aparecido hace unos años. Pero que toda la vida de Dios los lettering se han hecho con pluma. Porque el lettering es hacer un tipo de escritura o de caligrafía diferente. ¿Vale? Entonces, para aprender, de hecho, las primeras veces que se hacía lettering eran con rotuladores, con bolígrafos y con cosas normales y corrientes. Ahora sí es cierto que hay muchísimos bolígrafos, muchísimos rotuladores y muchísimas cosas por las que te ayuda y te facilita el poder hacer un lettering específico y no tener que retintar. Bueno, esto es una pluma de toda la vida, más moderna. Apretábamos hacia adentro y enroscábamos. Ahora tenemos que presionar así un poquito para que empiece a bajar la tinta. Hacemos movimientos circulares. Ya hemos conseguido que pinte. Bueno, lo bueno de esta pluma es que es tanto para zurdos como para diestros. ¿Vale? Y ahora si os dais cuenta, precisamente el estilo de escribir con pluma es como se hacía la caligrafía. Porque donde más presionas suelta más tinta y donde menos... Así, ¿vale? Por eso decía que lettering se puede hacer con todo, ¿vale? Pero es cierto de que al principio pues siempre se han utilizado los temas de pluma. Ahora hay un montón de cositas que son maravillosas, pero que ya os digo, lettering se puede hacer con todo y hace unos años lettering se hacía con esto. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a despedir, ¿no? Nos vamos a decir adiós a nuestros panditas. Y acaba de llegar Daddy. ¡Hola, Daddy! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues ya nos despedimos contigo aquí. Ah, pues sí. Pues venga, a la de tres. Una, dos y tres. Bye, bye, panditas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar un like, suscribiros y compartir. Y no olvidéis darle a la campanita. Adiós. Nos vemos. Adiós.